... Hola, soy Sergio Alcover y estoy aquí en el edificio de Telefónica de Gran Vía y quería mandaros un saludo a todos, a toda la gente que ve Sol Música desde el Instituto Urbano. Paz. Unos pocos privilegiados están a punto de recibir una Masterclass de Sergio Alcover. Un requisito básico. Sobre todo sentido del ritmo y ganas, ¿no? Lo principal es eso, es algo vocacional, que tiene que salir de aquí. Tampoco se puede enseñar en muchas escuelas, ¿no? Yo puedo enseñarles una coreografía y ayudarles a perfeccionar un poco el estilo, pero lo tienen que llevar dentro, es algo que te tiene que gustar. Lo que sí que es verdad es que conforme va pasando el tiempo y vas adquiriendo experiencias, cuando te haces un buen bailarín, como todo, ¿no? Nadie nos ha aprendido. El profesor más cool de fama está con nosotros en el Instituto Urbano Sol Música, situado hoy en Telefónica Gran Vía 28, para enseñar a las más jóvenes promesas del baile una compleja coreografía a ritmo de una buena canción. Hacer coreografías sí que soy muy exigente con la música, depende de la coreografía. A veces cojo temas de R&B, como es el caso de ahora, he cogido un tema de Omarion, el que se llama Xbox, porque va muy bien con la coreografía, ¿no? Pero sobre todo me gusta hacer temas de funk, pero te hablo de funk, de Cool and the Gang, de Hell and Fire, de Chic, Grandes, Prince y donde, claro, Michael Jackson, que decirte Michael Jackson. En este Instituto Urbano se respiran ganas... Yo espero aprender todo lo que pueda, me voy a divertir mucho ante todo. Nervios... Estaba un poco así flipando esa escuela. ¿Qué voy a hacer con mi cuerpo? ¿Qué voy a hacer? Porque está así de... Ilusión... Estamos buscando una sala y se me puso en la calle, como siempre se ha hecho. Dudas... Quería saber qué hay que hacer para ser como tú. Yo creo que lo principal es que te guste lo que haces y que no pierdas tiempo haciendo... A veces invertimos energías en otras cosas que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Y mucho ritmo. Brillante cantante, buen bailarín y mejor profesor. Sergio Alcover charla con los alumnos. Autocrítico les pregunta si han aprendido con él y, comprometido, les reta a bailar una nueva coreografía más complicada. ¿Cómo ha sido la experiencia, tío? Pues me ha costado un poquito. Lo pillaba lo que podía y tal, pero... He aprendido, sobre todo, a remarcar los pasos. Me alegro de que me lo has seleccionado. Ha valido la pena. Espero que de verdad que nos vuelvan a llamar o algo porque tengo unas ganas de volver a vivir una experiencia parecida porque es única y... Si no la vives, no te la crees. Espero que de verdad que entrenéis lo que habéis hecho hoy y dentro de un tiempo volver a veros a ver cómo habéis mejorado. Y ese día que os vea, enseñaros otra cosa todavía más complicada. Muchas gracias por el esfuerzo. Os te digo un aplauso muy fuerte porque te habéis currado. Todos marchan contentos y con la lección muy bien aprendida.